Música Aquí te mando esta carta, madre de mi corazón Me he escrita con todo el alma, con lágrimas de dolor Cuando de ti yo me acuerdo, me pongo triste a llorar Le pido a mi padre eterno, que pronto he de regresar Me encuentro desesperado, quiero estar cerca de ti Muy pronto estaré a tu lado, pa' que no sufras por mí Música Yo sufro al estar tan lejos, y sé que tú sufrirás Porque de veras te quiero, y lejos de mí tú estás Te mando un beso en la frente, con todo mi corazón Madre ya no te adormece, y dame tu bendición Me encuentro desesperado, quiero estar cerca de ti Muy pronto estaré a tu lado, pa' que no sufras por mí Música Música Música